La canción mexicana La canción más primorosa que es la canción mexicana Pa' hacer pesos y a montones no hay como el americano Pa' conquistar corazones no hay mejor que un mexicano Y como es que lo consigue si no cantando canciones Como ese cielito lindo que alegra los corazones Adi, 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 ay, canta y no llores Porque cantando se alegran cielito lindo los corazones No hay otra cosa más linda que las mañanitas frías Cantarle a mi rancherita mañanitas tapatías Que nos traen mucha alegría, que emocione el cuerpo mío Que los corazones sabajeños y un mariachita tapatío Unos caliscos, sí, señor Que rechula es la fiesta, la fiesta charra, fiesta del sol De los charros valientes traen con su canto la evocación El caripe es un festejo que huele a surco y a tradición Remedo de la faena más campeona de mi nación Bonito es el caripe y cuanta su animación Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor Upa, yupayo Yupa Upa, yupayo Yupa